Dice, este es típico, en un test de 30 preguntas, por cada cierto dan dos puntos. Y por cada fallo, resta un punto. A un chico que contestó todas las preguntas le dieron 24 puntos. Entonces, yo le voy a llamar a X las preguntas que acierta. Y a Y las que falla. Como ha contestado todas las preguntas, X más Y es 30. Y dice que le dieron 24 puntos. O sea, que los puntos que le dan por las que acierta, que serían 2X, porque por cada una que acierta le dan dos puntos, menos Y, porque por cada una que falla le dan un punto. Si quieres verlo así, yo lo veo así. Menos uno por Y. O sea, le quitan un punto por cada una que falla. ¿Vale? Eso tiene que ser 24. Entonces, me queda X más Y igual a 30. Y 2X menos Y igual a 24. Lo voy a resolver por reducción. Me quedaría Y menos Y es 0. X más 2X es 3X. Y 30 más 24 es 54. Y 54 entre 3. O sea, que ha acertado 18 y ha fallado 12. Efectivamente, 18 por 2 puntos son 36. Y si le quito 12, que ha fallado son 24. ¿Vale? Y si le quito 13 por 3 puntos son 23.